Amigos viajeros, disculpen la tardanza, les dejo aquí los videos de las fiestas de enero 2023, espero cada sábado o domingo ponerles un video de estas fiestas pasadas, una disculpa por la tardanza y espero los disfruten, saludos y que tengan una excelente semana. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Gracias. 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 Bienvenidos a Santa María Muchas gracias Lazo, lazo Si, dale Lazo, lazo 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 No, 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 no. Miren, con estos ladrillos, qué frío ni qué calor, ¡ah, barbaridad! Por aquí, por este lugar, hace mucho tiempo, sacamos un becerro de una vaca. Todavía me acuerdo. ¡Vamos! Mira, es aquí donde llega, ¿verdad? Sí, ¿y qué vas a empezar? Ahora se me adelantaron mucho. Muchísimo, te ganamos hoy. Me voy a danzar también ya yo. Me parece muy bien. Hola a todos. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Estás muy hermosa! ¡Oh, ya sé! ¡Ya ahí la mata! ¡Ya viene! ¡Hoy! ¡Escuchan bailar! ¡Ay, bailar! ¡Ya viene ahí en la bajada! ¡En las curvas! ¡Ay! ¡Y Vanessa ya está! ¿Dónde? ¡Ah, ahorita se viene! ¡La otra también, ¿ah? ¡Sí! ¡Ya! Y le dicen a Chuyita. Porque dijo Chuyita que no se fue ni para arriba ni para abajo. Estuve aquí con la bolita. ¡Qué tonta! Le dijimos que se venían, dijo que no. Que teníamos que platicar. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, abue! ¡No, abue!